En Hazte la Lista sabemos que se acerca la época de exámenes y, con ella, los arrepentimientos. ¿Por qué me habré pasado las tardes viendo series y no delante de los apuntes? Bueno, tú tranquilo que hoy te desvelamos el gran secreto para aprobar los exámenes. Y ese gran secreto se llama reglas mnemotécnicas. Mnemotecnia es una palabra que nace de juntar la raíz griega neme, memoria, con el sufijo tecnia, método, es decir, método para memorizar. Estas son unas sencillas fórmulas para hacerte la vida un poquito más fácil y se basan en la asociación de ideas y conceptos con elementos cotidianos y construcciones artísticas. ¡Te reto a que al final te acuerdas de todas! Simónides de Zeus fue un poeta que vivió en el 500 a.C. y que se le ocurrió un método infalible para recordar sus versos. Solo tienes que imaginar un recorrido que hayas hecho miles de veces, como, por ejemplo, desde que entras por el portal de tu edificio hasta que llegas al cuarto y luego pones en cada rincón del camino los puntos de la lista que necesites memorizar. Si tienes que aprenderte el árbol genealógico de los Trastámara, Alfonso 11 te esperará en el portal, Enrique II te mete prisa junto al ascensor, Juan I se postra ante ti en el rellano de casa y así hasta llegar a Juana I echándose una siesta en tu cama. ¡Arriba Juana, que esto nos tordesillas! Piensa en una lista de cosas que te parezcan imposibles de memorizar y junta las primeras letras de cada una, ¿ya? ¡Enhorabuena, has creado un acróstico! Pongamos que mañana toca examen de química y tienes que saberte la tabla periódica de los elementos, pues solo tienes que construir una frase con cada una de las abreviaciones de los compuestos. Piénsalo. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón forman… ¿Ves? La BBC no funciona. Por mucho que intente nuestra subcorteza cerebral almacenar números larguísimos, esto es así. Siempre vamos a recordar mejor la palabra dragón, porque nos imaginamos uno, que el número 476. Y de esto se aprovechan las conversiones numéricas. Mira, primero asignas una consonante a cada número del 0 al 9, puedes hacerlo por similitud gráfica y luego completas con las vocales que quieras para formar la palabra que te dé la gana. Si queremos memorizar que en el año 238 Gordiano III es nombrado emperador, el 2 es una zeta, el 3 una m y el 8 una b. ¿Está claro, no? ¡Zombie! Con la regla de la cadena, memorizar cualquier texto está tirado. Solo tienes que seleccionar las palabras clave que te marquen el guión de la historia loca que estás a punto de inventar. Así, si en el examen entra la fotoquímica, seleccionas estas palabras luz, violeta, radio, microondas, reacción, fotón y espectro. Y ahí es cuando te inventas que tu vecina Mariluz, la del pelo violeta, metió una radio en el microondas y al sacarla su reacción fue esta, de haberle hecho un fotón. Parecía un espectro. Tú y yo sabemos que es más sencillo acordarse de las letras de Justin Bieber que de la conjugación de los verbos en inglés. Por eso siempre puedes tirar de tu memoria sensorial, aquella que vincula uno de tus sentidos a conceptos teóricos, para recordar lo que quieras. Piensa por ejemplo en Justin y su Coldwater. Cuando entona el estribillo I won't let go, en realidad está conjugando el futuro simple con la contractura Will Must Not Want. ¿Ves cómo sí sabes inglés? Genghis Khan consiguió un imperio de 33 millones de kilómetros cuadrados gracias a la más original regla mnemotécnica, las canciones. El conquistador ideó unas cuantas melodías a las que añadió las letras de sus estrategias. Si alguien cantaba mal las pautas de una retirada, los que estaban alrededor le corregían. Y ocho siglos después tú puedes coger la melodía de Despacito y escribir tu propia versión com. Por ejemplo el temario de microbiología. Leucocitos. Mebuti majusa urne. Si quieres entender qué significa, primero deja que te cuente lo que es el efecto von Restor. Esta teoría dice que nuestro cerebro destaca lo diferente por encima de los elementos comunes y así recordamos lo raro con más facilidad. De hecho, cuanto más surrealista, mejor. Por eso en pleno examen de ciencias naturales es más posible que te acuerdes de este acrónimo formado por primeras letras que dé el nombre de los planetas de nuestro sistema solar. Pero como tú no te conformas con un mísero notable alto, toma buena nota de estos consejos. Elabora un calendario de trabajo con Google Calendar. Dibuja cuadros sinópticos de cada tema para que tu hemisferio derecho, encargado de la memoria visual, se quede con un resumen general. Además, si cambias la aburrida rutina de escritorio y flexo por, nos preguntamos el uno al otro con un compañero, tu cerebro estará más dispuesto a retener. Y haz pequeños repasos diarios. Piensa que tu cerebro es como una línea de pintura que hay que repasar una y otra vez para evitar que pierda color. ¿Qué? ¿Te acuerdas de todas estas técnicas? ¿No? Pues esto con la regla de la cadena no te hubiera pasado. ¡Gracias!